Lleva siempre contigo al ninja rojo del fuego con el lladero del ninja Kai Lego Ninjago. Engancha esta minifigura unida a una resistente anilla con una cadena metálica a tus llaves o tu mochila, y muéstrale al mundo cuáles son tus verdaderos colores ninja. Cuenta con una auténtica minifigura Lego Ninjago de Kai unida a una resistente anilla con una cadena metálica. Engánchalo a tus llaves o tu mochila. Engánchalo a tus llaves o tu mochila.